Bueno, empiezan bien, ¿eh? ¿Por qué? Jódete, jódete, jódete Corazón bonito Tú baneaste el mejor mapa de todo el juego Jódete, jódete Si son una prima de 4 ¿San imbéciles? O sea, van en el mismo O sea, me refiero que son del mismo equipo Senpai.r4, Dragonfire.r4, Befo.r4 Y están insultando entre ellos ¿Están tonto? ¿Qué les pasa? Ah, pero igual nos dicen a nosotros Porque claro, están diciendo También es cierto, o sea, nos pueden decir a nosotros Que porque hemos vetado el mejor mapa de todos En plan, chicos, pues lo que es ¿Cómo se piensa tan subnormal? Pues no lo sé Pero sería digno de estudio, ¿eh? Deseamos a qué equipo no entrar No, la verdad es que... ¿Una clase? Pues una clase Para afuera, tú Pues ya ves, tú Me gustaría saber Y ojalá lo pusieran, gente ¿Quién está vetando a qué? Es decir, que ponga como esto Que pone 1, 2, 3, 4, 5 Pone los numeritos Pues igual, pero a los vetos ¿Sabes? Para saber a quién ha vetado a quién, ¿sabes? Molería mucho, sinceramente Igual no ponerlo ahí delante Porque sería absurdo Pero sí ponerlo aquí en un lateral Diciendo Vetos de tal Y aquí poner los vetos de cada uno ¿Sabes? Molería bastante, tío O sea, creo que... Se podría averiguar muchas cosas Y estaría guay, ¿sabes? Vale, ¿qué nos pillamos? Tenemos a... ¿Nos vamos a pillar un Vigil? ¿Vamos a quedarnos a la boss? No La boss no Venga, vamos full boss, gente Venga, vamos a ir full boss Por un reto que dije Que no sé si llegaríamos La verdad yo creo que no hemos llegado No, no hemos llegado Se acabó No llegamos Fíjate, el vídeo se publica Mañana Y ya sé que no voy a llegar Porque hay últimamente un poco de apoyo en el canal Así que... Es lo que hay Claro, claro, dice Al lado de... Justo, mira, justo aquí molaría mucho que se viese tú Justo cuando es esto Pero nada, es justo en la fase de... De... De vetos, ¿vale? Luego ya no Sí, o curso aquí a la izquierda Perdón, a la derecha Subí un poco... ¿Cómo era? Al tónico, no Al tónico... ¿Cómo era? ¿Cómo era el que confunde izquierda con derecha, gente? Dislexico Eso, dislexico Bueno, izquierda-derecha Tema, números Todo, vale Venga, vamos a reforzar, gente ¡Esta! Promete Combo Pa, pa, pa Piri, piri, piri Ay, open, don't worry, open No te puedo quedarte, amigo Estaramos aquí en medio Listo De caramela Uno está activo, sobre todo, de la Play 5 Simple uno, pero es mi canal principal, ¿vale? El canal de Twitch Vale, por cierto No os olvidéis de seguir este canal, ¿vale? Que hacemos directos aquí Dos veces al mes Así que Os lo recomendaría ¿Vale? ¡Odi la maceta! Y los... Las cosas esas Guau, pues lo que ya ha reventado Me tío Vale, pues ya Atentos, si viene 3, 2, 1 Trabajo, ¿verdad? One more upstairs Yeah I bait Go, go, dog I baited Coño, qué Nice Maybe one more Vale, voy a apreciar que está abajo el light Ok, es clear Nice, frost Ok, we have defused Tengo una aquí, ¿vale? Hostias, no lo veía, o sea, literalmente Es la Ivana, ¿verdad? Sí He visto Como una maceta moviéndose Y digo, coño, que es la cabeza de Ivana, tú Estaba cachadillo Qué susto me ha pegado, tú Combos Pa, pa, pa Piri, tiri, tiri ¿Iban a envisa? Iban a envisa, ¿os qué? ¿Cómo hace esto, tío? No veo una puta mierda ¿Qué hace aquí? Vale, mira, por ejemplo Dog Se ve que es patillo ¿Vale? Ah, es patillo Que es cobre ¿Vale? El rango en el que estamos Nice Maybe one more Y le pegué al fuzz Bueno, claro Es que le pegué a todo el mundo Ahí haciendo spunkle, tú A ver si tengo un poco La mano torcida Y no le mate A mí no es malo Realmente me imagino Que será a nivel bajito Pues Es normal Vale, todo el mundo Tiene que aprender El llegar aquí a tope O sea ¿Dónde está? Ah, hostia No me ha cortado No No lo veías, ¿eh? Nice Nice save Buena salvaje Que le ha hecho, chaval Muy bien, Dog Grande patito Hostias Buen reflejo Que me asusto Que buena Vale He hecho que es Nice Nice, nice, nice Muy bien Me ha peta cabella Tiene que lo divertido Que es el personaje este Vale, vamos a ir abajo Podríamos hacer spunkle Y se me da cuenta No me carga nadie Porque soy un paco de cuidado ¿No? Ahí en el spunkle Pero iban todos ahí Como si Como peor por su casa ¿Eh? Te digo Porque Porque he disparado Y disparado mucho al bulto De hecho me han dado dos ayudas Y he herido otro más Pero ese me lo he cargado luego Vamos Dicen Melo ¿Me das algún consejo Para salir de cobre solo? Sobre todo Mucha paciencia Y sobre todo Mejora En caja terrorista Tema de puntería Tema de movimiento ¿Vale? Tema un poquito todo en general ¿Vale? Porque si Te falta experiencia ¿Vale? Para Eh No Ha dicho que si escuchamos Yo no he escuchado La verdad ¿O este es suerdo? ¿Será el ángel? Vamos a cerrar también ¿Vale? Lo he dicho Lo que te hace falta Aparte de experiencia Es saber jugar A ti mismo Y estar tranquilo ¿Cómo puedes hacer eso? Pues Te pones a jugar En caja terrorista Te pones a jugar Unas casuales Si no Te pones a eso Y lo que me he dicho Sobre todo Si haces algo Y te matan O haces algo Y sabes que está mal Aprende a saber Por qué lo has hecho mal ¿Sabes? No No va a ser nadie Para aquí Tío ¿Van a ser nadie Para aquí? ¿Van a ser nadie Para atrás? Madre mía Pero es que mira ¿Cómo son tan tontos De que se meten Entre ellos? O sea Han petado ellos mismos El mejor mapa Para ellos O sea Entre ellos y tal Y se matan entre ellos Los pacos de cuidado ¿Veis? No sé dónde coño vienen Tío A ser de todos Para aquí atrás Que están dando La vuelta entera Sí Pues He escuchado a gente Por traseras Y habrán salido Entonces por allí Si ves Vale Tenemos un Blasper Se enchufa bien Te digo Tiene daño Gente Nos la jugamos Let's go Joder macho El puto dispara El cadáver Cojones Pues están aquí Aquí no pasan Y lo peor Están aquí los cuatro Ay Me ha pecado todo Wallband Es normal Y son equipos Sí, sí Lo peor que son equipos Nada Pero en otro Ganan sí o sí Tenemos aquí Al amigo Hay veces que me resulta raro Cuando miran a través de las paredes En plan Coño ¿Ves? ¿Ves eso? Ah vale Esto es porque está buscando Donde subirse ¿Qué dice? Ah Le he dicho Son italianos ¿Vale? Eso sí que es cierto Dice Manco de mi pagate O sea Manco de algo Nice Pero no sé qué más pone ¿Alguien sabe italiano? Bueno pone Suscríbete Tonto el culo No sé qué pone No sé qué pone No sé qué pone ¿Una espiral? ¿Pero? Sí, una espiral En ping Es muy laggeado Estás bien Kite Estás bien Pero puedes hacerlo Hay una En la calle Sí, con vos Kite Y va súper laggeado Creo que era el general X6 ese Ah, que van súper laggeado A ver Una más Está detrás de ti En la calle Sí Kite En la calle En la calle Sí ¿Estás bien? Sí En la calle ¿Estás bien? No, no, no Pero se está escuchando delante ¿Pero qué pasa? La gente es sorda, tío Van muy laggeados todos, eh No entiendo qué les pasa Dice Suscríbete Ah, ¿tú sabes italiano? Sí, dice A ver Suscríbete al canal de Caramelo Que se está en la Play 5 En noviembre Guau, qué fuerte, ¿no? Guau, me gustaría aprender A mí también inglés, tío O sea, inglés Eh, puertorriqueño, tío Pues está haciendo menos 3, eh Bueno, también es cierto Que me he pasado de listo Porque los otros, tío ¿Cómo puede ser un equipo tan paco? Que son 4 y no son capaces De hacer Una línea recta Entre los 4 No tiene sentido, eh O sea Este ha matado uno de los suyos Pero además Sin sentido No sé, tío Dice Ok, existe la presidibilidad De que tu equipo Está haciendo De dos Eh Pues no lo creo Porque los otros no se han No han hecho nada La verdad No, no lo creo, gente Sabes, no lo creo Puede ser No lo sé No lo había contemplado, eh ¿Un ataque de 2? Hmm Pues no lo sé La verdad Es que tampoco Nunca me ha pasado De que el De 2-0 Es decir, el que tira la conexión Este es mi equipo La verdad Siempre ha pasado en el equipo contrario No sé cómo Cómo se ve Cuando estás en el equipo Porque si te lo sabes Ah, ¿qué haces por aquí? ¿Y por qué estoy solo? Pues Vienen peleadrones Aquí viene uno Vamos, chaval Vale, seguramente Voy a romper Esa trampilla Y esta Pues seguramente también, ¿no? Sí Vamos a defender arriba Nada, chicos Mira Si la tercera No la hemos dado ¿Para qué conseguíslo? O sea Para que sigáis disparando ¿Vale? Es tontería Vale Eso lo hacemos Para escuchar Si repelen ahí ¿Vale? Es que son tontos En serio Yo no sé qué quieren hacer De magneto preparado De magneto online Mmm, mmm, mmm Mmm, mmm, mmm Pues tío, que verdad Nunca he visto un... Son... ¿Qué hacen? Ah, y tengo un sencedor Me tengo que quitar de mira a este Tomarado, tú ¿Puedo romper mi la pantalla? Gracias Que si no, no veo una mierda, tú ¡Hasta luego! Han matado al senpai Que fue el que he matado antes Ya, pero Es que el caso es que matan Es el mismo equipo ¿Sabes? Vale, me ha... ¿Me ha escuchado el rappel? Queda el último atacado Piu, 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 piu Piu, 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 piu Piu, 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 piu Piu, 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 piu Ok, el tú mismo te me ha dado por atrás Porca me ha dado con piu, verdad ¿Por qué me ha dado con piu, verdad? Está aquí a principios Está aquí a principios Se fue en el lobby Ok Eh, a 15 Ok Ok ¡Gol! 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 No entiendo, o sea, no sé por qué hacen eso, ¿eh? Porque van en equipo, van en pre-made No tiene sentido ninguno que, ¿sabes? Que se maten entre ellos y demás Están dando utilidad, en plan, tío Pobrecitos, ¿sabes? Me dan penita a los pobres Vamos a ir con una Amaru Amaru y ruseamos, ¿vale? Tenemos empuñadora, perfecto, en ángulo Camuflaje, ¿cuál queremos? ¿Cuál nos ponemos? Uf, qué bonito Vale, ese de mientras, pero si no, ¿cuál sería? Y si no, se están matando entre ellos O sea, antes uno ha matado a otro de su equipo Luego el que ha matado a este ha vuelto a matarse Es absurdo Ah, me gusta esta, venga, la has cago Y la secundaria, aunque no creo que la vayamos a usar Un tigre Que vamos a cazar patos Bonito, gente, bonito Y lo nuestro, ¿cómo van de que esto? Vale, el Ragnar no ha matado absolutamente a nadie Pero no pasa nada No ha matado a nadie, pero tampoco ha dado el castigo ¿Sabes? Si están arriba, perfecto Si están abajo, se puede hacer igual Pero... Mejor si están arriba, ¿vale? Para hacer un sitio y tal Vale, están arriba Supone que sí Vale, están arriba, sí Vale, tienen pulse Vamos a cambiar nosotros el respawn, ¿vale? Vale, vamos a meternos por... Por, 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 por... Por nexo, ¿vale? Vale, tienen un one mic Creo que se me ha hecho ver detrás del escritorio ¿Eso qué es? Un castle Un build, vale Un smoke Vale, Oryx Me gustaría ser el cual es el último Ah, el pulse es el último Spawn kill escape, be careful Oh no, Fizz Se ha motivado, tú, el puto pulse, tú Por favor, Dios santo bendito Coplan, coplan, Jin Hay que abrir yo Ah, están todos muertos ¿Qué han hecho? Let's go No sé que me han muerto ya todos, tío Pues... GG La verdad Español 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 No sé por qué dice que soy español Ah, por el nombre La vida del cobre, me imagino Sí, amigo, sí Vaya... Vaya tela con el equipo Un equipo tóxico De cuatro Momento clara número dos Sí, amigo Amigo mi huevo Que os matáis entre vosotros Ah, que encima son premas de los cinco ¿Serán? ¿Serán todos ahí? No sé por qué... Sí, amigo... ¿Serán todos ahí 있다고, jokes? No sé por qué... It's מ 수�ывать... ¡Gracias!